La reina Leticia y Leonor cada vez más distantes por la dura estrategia para fortalecer a la heredera al trono. La princesa Leonor ya comenzó su segundo año de su formación castrense como parte de su preparación como heredera al trono de España, sin embargo, esta vez no vimos a la reina Leticia acompañando a su hija en su primer día en la escuela naval de Marín. Desde que cumplió la mayoría de edad, la joven royal ha comenzado a avanzar rápidamente en el camino hacia el trono de España, no obstante, todo parece que el plan de Zarzuela no incluye más a la reina Leticia al lado de su primogénita. Una situación que puede resultar muy dolorosa para la reina de España que siempre ha sido muy unida a sus hijas. ¿Cómo funciona esta dura estrategia para fortalecer a la heredera al trono español? La reina Leticia pierde el control sobre Leonor en medio de rumores de infidelidad a Felipe VI. Los rumores de una supuesta infidelidad por parte de la reina Leticia a Felipe VI debilitaron la figura de la reina frente al pueblo español y frente a sus hijas. Desde hace tiempo, expertos en realeza española como Jaime Peñafiel y Pilar Eire aseguran que el matrimonio de los reyes de España es solo una farsa, pues, la pareja ya no existe. Toda esta tensión en el palacio de Zarzuela ha coincidido con la mayoría de edad de la princesa Leonor, quien cada vez más se está distanciando de su madre. Anteriormente, la reina Leticia tenía pleno control sobre la princesa de Asturias. La monarca española decidía todo en la vida de Leonor, desde los detalles más insignificantes, como los menús escolares, hasta las decisiones más importantes en sus relaciones interpersonales. Sin embargo, esto está comenzando a cambiar drásticamente, sobre todo, porque la corona española considera importante fortalecer y proteger la imagen de Leonor como futura reina de España. Además, al cumplir la mayoría de edad, la princesa Leonor ha tomado la decisión de hacer menos visitas al palacio de Zarzuela y ha preferido buscar su propio camino y pasar tiempo con sus amigos. Últimamente, su presencia en Madrid se limita principalmente a eventos institucionales. La corona española puso en marcha la estrategia de separar a Leticia de Leonor. Definitivamente, la Casa Real de España tiene la estrategia de separar a Leticia de la princesa Leonor para fortalecer su imagen como una futura reina independiente de la influencia de su madre. El ejemplo más claro ocurrió este 29 de agosto cuando la princesa de Asturias ingresó a la Academia Naval de Marín. La Casa Real no le permitió a la reina Leticia acompañar a su hija, pese a que la monarca había manifestado su deseo de estar ahí con su hija en un momento tan importante. Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor Pero ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor porque con tu traición mataste mi ilusión Y todo mi ser Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de ser? Herir mi corazón Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer Como yo a ti te quise, falsa mujer Quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire y nunca recordar lo que fuimos ayer Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde He logrado olvidarte, falsa mujer Que tuya la felicidad No hay capacidad parabrar lo que fuimos ayer Y después, ¿qué es lo que fuimos ayer? Perfecto Bien, lo que fuimos ayer Conocenca en tu traición, me muero de dolor Y asistir aquí En el día Y también me quemó Y si estuviera Y también le puedo decir Y ya Saban Ayubre Y El Departal Gracias. Gracias.